Yo soy del norte de mi patria, soy de Jujuy a mucha honra Pueblo que ayer dejó sus casas para que hoy nadie nos corra Soy el silencio de la puna, me pastoreando mi mojada Busco la ciénaga y la luna, a mis ovejas y mi alba Yo soy de aquí, de Andorací, y Andorací, y Andorací Quiero un amor, Jujuy yo soy, de corazón, soy carnaval y panchamada Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y desde el vientre de mi mamá Que yo soy, se va a gualear Soy bailecito y acuyico, que yo soy, también serán todos los hijos de mi chico Y vamos a compar la alegría Soy un genero en la quebrada, en la comparsa de los vientos Noche de cumple y guitarreada, siete colores en el tiempo Soy estudiante en primavera, el cibi sigue enamorado Agua bendita en mi bandera, sombra un lobo acuasionado Soy de aquí, de Andorací, y Andorací, y Andorací, pero morir Que yo soy, mi corazón, soy carnaval y panchamada Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y desde el vientre de mi mamá Que yo soy, se va a gualear Soy bailecito y acuyico, que yo soy, también serán todos los hijos de mis hijos Que yo soy, que yo soy, y se va a gualear Ay, pero, pará, pará, pará Se va a gualear ¿Cómo es? Se va a gualear Se va a gualear Y ahí vuelve Ay, no Chicos, qué maravilla Estoy transmitiendo en vivo como puedo de apedacillos Salud Porque me encanta, me encanta lo que hacen Gracias, gracias Y la verdad que tenerlos en el programa, no puedo creerlo Los atraje con la mente Quiero que grabemos algo juntos La vemos, la vemos Por favor Tenemos que grabar bien Es más, ya tengo uno en mente A ver No lo voy a decir al aire No, no lo digas Gente, no se muevan porque queremos contarles más Han ido a filmar a Las Vegas, el Coya Dance Tenemos mucho más para contarles aquí con los chicos hasta las 21 Y una ¿Sabes qué tú, Ana?